¿Qué ingredientes está echando, caballero? ¿Qué más? La preparación es al instante, ¿cierto? Y lo que le va a echar, ¿qué es? Pasta de rocoto. ¿La pasta de rocoto lo adquiere o usted mismo lo prepara? Estanizado. Y la leche no se cuartea. El ceviche con Richard Flores. ¿Qué va a la sal? Sí, ese es el combinado, chicharrón con el ceviche.